muy buenas amigos otra vez bienvenidos a mi canal y bueno hoy os traigo un vídeo que de verdad que estado dos días hasta que lo hemos conseguido lo he conseguido sobre la una apu sí 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 apu no este apu no apu apu es una gráfica digamos con procesador incluido en inglés se dio se dice así aceleró por tres procesos y un hit que lo traduzco yo en castellano gráfica con procesador incluido vale dicho esto la apu que vamos a hablar es una va incorporado en el portátil normalmente la serie a 8 7400 son en importátiles y están dando muchos problemas en concreto la am 2 am de a 87 mil 410 con radio r5 vale lo tengo que apuntarlo porque el portátil lo terminamos ayer y por si me equivocaba de algún de algún nombre o algún o algún driver o alguna cosa de éstas vale esta es vale de acuerdo que ocurría con esta con este portátil pues muy sencillo un momento ahora lo cuento qué rico qué rico bueno dicho esto perdón hace calor todavía que ocurría con este portátil nada que se formatea se instala el windows pero coge windows y es todo perfecto audio todo te lo coge bien la gráfica te la está la instala automáticamente bien pero qué ocurre cuando te deja la gráfica por defecto de microsoft vale la que viene la estándar va perfecto pero qué pasa que hay que controlada hay que va hay que actualizar el controlador para el hdmi para todo si no 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 tiene gráfica vale viene la de por defecto la básica que ocurre que cuando se actualiza va pegando tirones va pegando tirones vale y estas apos pueden estar en cualquier portátil en este caso era una hp pero bueno puede haber portátiles que lleven esa gráfica vamos yo entiendo que puede estar en una cd esa gráfica pero puede cambiar el modelo del ordenador pero incorporar esa gráfica hay varios portátiles vale pero en este caso era un hp dicho esto claro si la pues la misma pues bueno la 7410 irá para todos los portátiles con la 7410 r5 gráficos vale dicho esto que ocurre continúa con lo que estaba diciendo que actualizar a windows 10 daba daba tirones 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 y bueno perfecto o sea el audio se veía perfecto todo iba fenomenal pero con la diferencia de que al actualizar el gráfico pues no iba bien o sea que yo daba tirones y estaba como la guiado el ordenador perfecto qué hacemos pues sencillamente nos vamos a md nos bajamos el adrenalin y nos vuelve a instalar el r5 el gráfico error vuelve a pegar tirones el ordenador bien bueno pues me voy a buscar una versión anterior del gráfico a los primeros que sacaron en windows 10 error estábamos desesperados o sea es una cosa que es que es ahora es contaré qué es lo que ha pasado porque al final se descubrió todo vale qué ocurre que el fabricante hp el fabricante del portátil de acuerdo yo estoy seguro que es del 2015 porque el portátil sale que es de 2015 seguramente a la venta en 2016 hicieron salieron con las versiones del 8.1 y fue el año que empezó a actualizarse al 10 que ocurre que el fabricante hizo los los gráficos para windows 10 pero no los terminó no hizo actualizaciones para el gráfico de windows 10 que ocurre que te reconoce el gráfico de windows 10 te pone el administrador de dispositivos que está bien instalado y todo eso te lo reconoce sin interrogantes y sin nada pero no funciona bien no hizo actualizaciones ni va a hacer actualizaciones que ocurre que nos fuimos a la casa de hp poníamos windows 10 bajábamos los controladores todos bien menos el del wifi el del wifi tenéis que actualizados el de windows 10 no pasa absolutamente nada porque también nos dará problemas el wifi si dejáis el que viene por defecto actualizados el de windows 10 que no hay ningún problema vale ahora vamos a la página de acuerdo que tuvimos que hacer lo siguiente nos fuimos a la página de hp que ocurre que cuando yo me metía en hp tú le dabas a windows 10 este en concreto era justo este portátil vale a lo mejor el vuestro es otro pero bueno el controlador es exactamente el mismo que pasa yo me venía aquí le daba a todos los controladores o sea esto parece barrio sésamo o sea esto esto lo sabe hacer todo el mundo y yo me bajaba este controlador que era el primero que tenía veis al poner este controlador es el que iba mal o sea o sea mismamente el mismo fabricante me está diciendo que sí que hay controladores para este portátil lo tiene para bajar pero no funciona bien no está actualizado ronronea fatal una y vale o sea asquerosamente que hicimos yo buscando 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 la solución era muy sencilla pero hasta quedas con la solución y estás intentando bajarte otros trae ver otras actualizaciones me dio por poner aquí web 8.1 cambiamos si os fijáis el otro eran 390 megas vale y este son 416 ya cambia es este que tenéis que poner para que nos dé problemas el gráfico este yo os aseguro que va bien de acuerdo ya que estáis aquí ya que estáis aquí porque os dará problemas el wifi no escogerá conexión apenas el wifi ni nada pero bueno lo que tenéis que hacer es actualizar el wifi en el 8 o en el 10 me da exactamente lo mismo lo que es importante es este controlador con este controlador se acabaron los problemas los problemas os irá bien he metido en foros me metido en todos lados me reconocía el punto tienes claro si te reconoce el windows 10 el driver como que no va bien pegaba tirones yo pensaba que era otro controlador no es ese maldito problema que hp no actualizó los o sea están los gráficos para windows 10 pero no funcionan bien porque no están actualizados ni va a haber soporte cosa que no entiendo cuando el portátil desde 2015 2016 una cosa que no entiendo sí que es viejo joder un portátil que tiene 45 años un hp que vale una pasta que no tenga soporte para la gráfica en windows 10 que de hecho cuando se sacó ese portátil ya se actualizaba el windows 10 es que tiene cojones no lo entiendo chicos perdonad mi vocabulario pero es que es una cosa tan complicada y tan sencilla la vez que os estoy dando la solución vale y os va a ir bien porque os garantizo que va a ir bien el wifi y el wifi cuando os formateáis el ordenador os pondré el wifi por defecto de 20 señales que tengáis os cogerá dos y la vuestra no la reconocerá dirá que es imposible contactarse una vez actualizar el driver que el driver del wifi del portátil normalmente es el draw call vale en este caso no está lo que tenéis que hacer claro en el 8.1 no sale es que han hecho una una vírgula esta gente sabes cambiar el que yo puse del wifi que me ha ido perfectamente bien y no ha dado ningún tipo de problema controladores de red el blanco dónde está el blanco este es este es el wifi que tenéis que bajar vale para que os vaya bien el wifi del portátil porque vamos o sea cuando lo actualicéis a windows 10 dejarlo todo bajaros el gráfico que os he dicho de acuerdo y luego os bajáis este controlador vale y os reconocerá todas 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 las redes y todas las señales que se dan vale pero lo que más nos preocupaba era lo otro vale que éste lo tenemos eliminamos eliminamos esto o sea el windows 10 nos daba es que es alucinante este controlador y este no va a ir bien ni que los bajéis de adrileal y dibujéis una versión anterior para windows 10 no tenéis que bajaros este cambiamos este es el controlador este es el que soluciona todo este de acuerdo os dejaré la cajita de descripción el enlace de hp pero bueno si tenéis otro portátil diferente a este buscar el modelo como busco el modelo si ya lo tienen las pegatinas del portátil muy sencillo encendéis el portátil le dais a la tecla escape o suprimir os metéis el avión y en el avión o la información del avión os pondrá el modelo y aquí lo que tenéis que hacer es buscar por el por el número de serie software y driver le dais aquí le dais si tenéis un portátil aquí ponéis el número de serie y os saldrá vuestro portátil pero con esta apu vale bajaros el control del gráfico del 8.1 y ya windows 10 lo que hace es compatibilidad de programas eso lo hace sólo todo no tenéis que vosotros marcar la validada pues ya está esa es la solución esa es la solución porque desde luego que vaya tontería el sacar un ordenador prácticamente para windows 10 del año 2016 2015 2016 y que no tenga soporte para el driver gráfico que es lo más importante que es verdad que bueno que no ha hecho pues no ha hecho por esto no entiendo si me dices que es importante en el año 2012 cosas por ahí lo puedo entender y bueno yo he tenido ordenadores con estos grupos dual cores del año que hasta windows 10 lo reconoce y si no pones un genérico de audio que normalmente son los audios los que dan problemas para estos ordenadores pones uno genérico y más o menos pues te tira bien a lo mejor los de adelante no te funcionan o alguna cosa de esas pero sólo es tener audio pero chicos alucinante bueno pues esta es la solución y espero que se vaya os solucione porque hay bastantes foros y más bastante gente que lo necesita y que que ha escrito hp me ha metido en foros de hp y todo y que no saben que lo que tienes que hacer es formatear el windows 10 lo que siempre te dicen y no bajaros el gráfico el mismo pero en vez de para windows 10 tengáis el windows 10 puesto bajaros el driver gráfico del 8.1 punto ya está y el wifi el de windows 10 no pasa absolutamente nada pero el actualizado si no en este portátil no va a ir bien chicos un saludo joder meluda charla chicos un saludo un abrazo dicho esto si os ha gustado el vídeo que creo que me enrolará mucho darle un like si os ha ayudado darle un like ya sería la leche que suscribirais que me estáis ayudando por cierto doy la bienvenida a mis nuevos suscriptores que ya estamos siendo un poquito más y bueno por eso estoy haciendo los vídeos para intentar ayudar porque esto no es de programas hoy no estamos instalando programas ni bajando programas gratis ni nada esto es una solución una solución que habrá portátiles de esos tirados por ahí que no les vayan bien y ya los den por perdidos claro cuando te llevas una tienda te cobran 300 pavos porque han dicho que te han cambiado la gráfica un red flow lo que sea te han cobrado 100 y pico de euros 200 euros y que pues no pues no chicos no esta es la solución y espero que os vaya bien venga un saludo desde palma y venga a pasarlo bien